Pero claro que hablamos de los presos políticos, por Dios, y estos presos o estos privados de libertad, como dicen ahora los penalistas modernos, en mi época eran presos, ahora son privados de libertad, un eufemismo. ¿Por qué salieron esos privados de libertad? Por las prisiones, Rola, esa detección injusta por tanto tiempo, el caso de RGC, por citar algunos casos de muchos, hay otros que están privados de libertad sin razón, presionamos permanentemente por ellos. Incluso hay muchas veces que decimos, mira, no presionemos más, porque parece que mientras más presionamos, más le pasamos otra llave al calabozo, a la reja del calabozo. Y hemos planteado todos los temas.